La energía del dinero. Hoy vamos a hablar de esto porque el sábado próximo en el Círculo Íntimo les voy a presentar una clase más amplia sobre cómo empezar a tener una energía y una vibración diferente hacia el dinero. Y cómo de esta manera puedes empezar a tener mejores resultados tanto en el dinero que tienes, manejarlo mejor, como para que puedas atraer el dinero que no tienes. Así que bienvenidos todos. Soy Edmundo Velasco, Master Coach con programación neurolingüística y estamos listos para comenzar. Pues bueno, fíjense que este tema de la vibración del dinero tuvimos la semana pasada o antepasada, no recuerdo, a una conferencista de Perú, Alí Cabrera, que nos hablaba sobre el equivalión, la ley de la atracción y la vibración. Sin embargo, podemos desmenuzarlo más y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a continuar en esa línea. La vibración del dinero. Oh, wow. Hay una máxima de la ley del equivalión que nos dice de las leyes universales que en el universo todo vibra, todo vibra, generando lo que se llama una frecuencia vibratoria. Y quisiera empezar por explicar qué es energía y qué es vibración, porque ahí tenemos dos aspectos importantes. Todo en el mundo se mueve, todo, y eso al moverse genera una energía, pero qué tan fuerte se mueve, qué tan rápido se mueve, se mueve rápido, se mueve lento, eso genera una frecuencia. ¿A qué frecuencia vibra? Entonces hay unas formas de medir cuando un átomo, cuando una partícula, cuando una molécula, en fin. Y si somos nosotros, conjunto de átomos, conjunto de partículas, nosotros tenemos una vibración. Y en forma empírica, en forma empírica lo manejamos cuando decimos, esa persona tiene buena vibra, o al revés, híjole, esa persona es malvibrosa, o sea, vibra mal. Lo percibimos, percibimos su energía. Y bueno, la pregunta es, si todo es energía y todo está vibrando, el dinero no también es energía y está vibrando. Y la respuesta es sí, sí, el dinero también tiene su propia energía, su propia vibración. Y te puedo anticipar que su frecuencia vibracional es muy rápida, de alta velocidad. Entre mayor es la frecuencia, mayor es la velocidad. Si escuchas un ruido, te pido una disculpa, pero vienen a podar el jardín y lo hacen a la hora que quieren, no piden permiso y están con sus máquinas de cortar el césped. No puedo salir y decirles que guarden el silencio, porque pues también son gente que trabaja, que andan ahí cortando el césped. Si escuchas es eso, no pasa nada, pero una disculpa. Pero volvamos al tema. Creo que sí se puede escuchar bien. Entre mayor es la frecuencia, mayor es la velocidad. Entonces, al dinero le gusta moverse a una velocidad rápida. De hecho, tú lo has visto, las transacciones bancarias, la bolsa, todo ocurre con mucha rapidez. ¿Sí o no? Todas las operaciones en la bolsa de valores son muy rápidas, todo es muy intenso. Entonces, entre mayor es la frecuencia, mayor es la velocidad. La velocidad y la frecuencia del dinero es bastante, bastante rápida. O sea que si quieres vibrar en la frecuencia del dinero, necesitas moverte rápido. Es muy difícil desde estar, como dijéramos, aplatanado, arranado, sentadote, mirando la televisión y querer generar abundancia. Bueno, así que vamos a platicar esto. Híjole, perdón, pero yo aquí lo escucho muy fuerte, la máquina de cortar el césped. Bueno, mientras saludo a Jaime Calderón, buenos días. Patricia García, buenos días. Víctor Manuel Juárez Reyes de Lareo, Nuevo Lareo, Tamaulipas, gracias. Elba Durán, buenos días. Gracias, gracias, Mirta Romero, gracias, Gabriel Ceballos, gracias, Aura López, gracias. Y Grace Quintanilla desde Costa Rica, gracias. Me voy a acercar un poco más el micrófono. Bueno, entonces, amigos, vamos a entrar en el tema. ¿En qué vibración necesitamos estar para sintonizar con la vibración del dinero? Primero, primero me gustaría darte una pequeña explicación. La manera como vibra es en ondas y estas ondas se miden en la cantidad de veces que suben y bajan por segundo. La cantidad de veces que suben y bajan por segundo marca la frecuencia y la vibración que tantas veces sube y baja por segundo. Y lo que se ha encontrado, amigos, es que, por ejemplo, el amor tiene una vibración muy alta. El dinero también. El odio tiene una vibración lenta. Entonces, se ha medido, está muy medido. Pero lo interesante es que nosotros somos la suma de nuestras vibraciones, de cómo vibra nuestro corazón, de cómo vibra nuestro estómago, de cómo vibra nuestra cabeza, de cómo vibran nuestros músculos. Somos la suma de las vibraciones. Entonces, entramos en una frecuencia vibracional. Y si volvemos a la ley de la vibración del equivalión, lo similar atrae lo similar. Si estamos vibrando a una frecuencia muy alta, atraemos frecuencias altas. Si estamos vibrando a una frecuencia baja, atraemos frecuencias bajas. Esta es la ley de atracción. Lo similar atrae lo similar. Entonces, si nosotros somos la suma de cómo vibramos, valdría la pena saber cómo estamos vibrando. Ver cuál es la vibración que tenemos para poder tener una conciencia de si estamos vibrando adecuadamente para atraer el dinero o no. Digamos que nosotros tenemos un campo electromagnético que está vibrando, que es la suma de todos nuestros campos. Y esa, digamos, es nuestra huella digital en ese momento que estamos enviando al campo cuántico. Y desde el campo cuántico se conectará vibración similar. Hay muchas formas como podemos cambiar nuestra vibración. Muchas, muchas, muchas. Y vamos a hablar de eso precisamente el día de hoy. Sí, yo sí me escucho muy bien, pero yo escucho a la máquina podadora muy fuerte. Entonces, dicho de una manera cuántica, Erwin Schrodinger desarrolló un concepto que se llama ecuación de la realidad. Fíjate, una ecuación que puede decir cómo se forma la realidad. La realidad es igual que la ecuación de Albert Einstein de la relatividad. No se puede probar a nivel cuántico-material, pero matemáticamente sí. La, como les he dicho, la ecuación de la relatividad, que un objeto viajando a la velocidad de la luz al cuadrado se convierte en energía y deja de ser materia, matemáticamente está comprobado. Pero nadie, nadie ha podido viajar a la velocidad de la luz al cuadrado para decir, señor Einstein, tiene usted razón. Erwin Schrodinger habla de superposiciones cuánticas que se dan en el campo cuántico, que cuando nosotros enviamos una energía al campo cuántico, se empiezan a dar unas ondas similares a nuestra energía que empiezan a juntarse. Cuando una onda de igual energía y otra onda de igual energía se juntan en el campo cuántico, ocurre un concepto que Erwin Schrodinger le llamó colapso de la función de onda y entonces se convierte en realidad. Entonces, si yo tengo una vibración 10 y sintonizo en el campo con vibración 10, las dos ondas se juntan, se potencian, hacen un colapso de la función de onda y aparece la realidad para mí. Si yo vibro a la frecuencia del dinero y el dinero está en el campo cuántico como una posibilidad, ahorita lo voy a hablar después del corte ampliamente, entonces hacemos un colapso de la función de onda y de acuerdo a las ecuaciones de Erwin Schrodinger debería de aparecer la realidad, el dinero, la salud, el amor, lo que queremos. Por eso la gente que tiene buena vibra le va bien y la gente que tiene mala vibra le va mal, pero no sé si han visto, es que me encanta estar con él o con ella porque tiene muy buena vibra, me encanta. Bueno, esa gente le va bien y la gente mal vibrosa, la gente se aleja de mala vibra porque no quieren contaminarse de ello. Cuando regresemos del corte te voy a decir paso a paso de acuerdo a la ecuación de Schrodinger que es lo que hay que hacer para vibrar en la frecuencia del dinero y por favor anótalo, anótalo porque esto puede cambiar tu vida. Es algo de lo que voy a hablar ampliamente el sábado en círculo íntimo, mi círculo íntimo en la membresía que ya les platicaré cuando regrese. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Adelante Denver con nuestra primera pausa comercial. Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros. Leticia Lugo, gracias Jaime Calderón. ¿Será que al traer dinero en la billetera también está vibrando? Sí, miren, esto es algo en la vida, olvídate. Mira, por favor tomen en consideración esto porque si lo entienden puedes entender la ley de atracción. El único lenguaje que conoce el universo, el campo cuántico, la latice, la matrix, llámale como quieras, yo le llamo Dios. El lenguaje no es las palabras, por eso las afirmaciones difícilmente tienen resultados permanentes. A veces al hacer una afirmación nos conectamos momentáneamente con la vibración de esa afirmación, me abro al universo, soy un triunfador, pero al cabo de unos minutos, a veces ni siquiera un minuto menos, se pierde esa energía vibracional y consecuentemente nos desconectamos. No tiene caso que hagas afirmaciones. El lenguaje del universo es vibración, es vibración, es energía. ¿Quieres comunicarte? Vibra y ten la energía de aquello que quieres comunicar. Sencillo. Entonces, las oraciones, si la oración te sirve para vibrar en la frecuencia de la oración, es correcto. Pero si no está, si la oración no te sirve para vibrar en la frecuencia de oración, es muy negativo. Y mira, aquí yo prefiero que los rezos así de ta, 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 no. Tú oras al Padre en donde quieras, en tu casa, en tu cuarto, en un templo, lo que tú quieras. Puedes dirigirte a la fuente en cualquier parte y en cualquier momento, al Padre. Entonces, vibra en esa frecuencia. Fíjense cómo Jesús decía, y lo he repetido 55 mil veces, y todavía me cuesta trabajo que lo integren en su vida. Decía Jesús, pide y se te concederá. O sea, pide y se te concede. Y para que esto suceda, lo que dice enseguida es la clave. Porque, lo repito, pide y se te concederá. Y regocijaos, regocijaos es alégrate como si ya lo hubieras recibido. Entonces, lo que tengo que hacer es imaginar, sentir que ya lo tengo. Y entonces, a la hora que hago esa emoción de que ya lo tengo, ¡Wow, wow, lo tengo! ¡Diez, diez, gracias! O sea, esa emoción, esa emoción hace vibrar todo tu cuerpo. Y ese es el lenguaje que conoce el universo. Va y otro. Porque la gente, como les he dicho, lo maneja desde la carencia. Dios mío, estoy muy solo. ¿En qué frecuencia estás vibrando? Soledad. ¿Qué te va a dar? Soledad. Pero no porque Dios te castigue. No porque Dios diga, pues si pides soledad, te doy soledad. No. Porque el único lenguaje que comprende es vibración. Energía. Entonces, cuando pides desde la carencia, vibras en la carencia. Dios mío, estoy muy solo. Vibras en la carencia. Dios mío, tengo muchas deudas. No me alcanza el dinero. Entonces, estás vibrando en la incapacidad de tener dinero. Y es lo que te da Neil Donald Walsh, con el que he platicado, amplio y profundo, creador de la saga de libros Conversaciones con Dios. Dice, Dios tiene un solo lenguaje. Y es la palabra sí. Entonces, si vibras en la carencia, sí. Si vibras en la abundancia, sí. Dios mío, estoy muy solo. Pues sí. Dios mío, no tengo dinero. Pues sí. Dios mío, gracias por tanto dinero que me envías. Pues sí. Pero hay que vibrar en esa frecuencia. Que no sea nada más, como decimos en México, de lengua para afuera. Sino que sea realmente fuerte. Entonces, si el billete, Jaime, en tu billetera, te sirve para vibrar en la frecuencia, sí. Pero si nomás lo traes ahí para que el billete se encargue de hacer la atracción, siéntate a esperar. Antonio, hola, saludos cordiales. Felipe, Alejandre, hola. Desde Ensenada, Carlos Álvarez, de Colombia. Edgar, Fernando, los... ¡Ah, nos vemos en Cancún! Miren, un entrenador cuántico que sana, porque él va a aprender a hacer curación cuántica del dinero, lo que hacemos es crear técnicas de programación neurolingüística usando la física cuántica, el observador afecta al observado, para rápidamente modificar la vibración de la persona. Por eso tenemos técnicas en PNL para eliminar una fobia en 15 minutos, una fobia. La gente está vibrando en una fobia, por años, por años. Pero hay una cosa que dice la física cuántica, el observador afecta al observado. Sepárate, disóciate y obsérvate. Obsérvate en la fobia, pero desde un estado de tranquilidad. Eso es lo que hace PNL. Y esto cambia totalmente la frecuencia vibracional de la persona. Porque allá hay una persona que tiene la fobia, acá estoy tranquilo. Y luego incorporo recursos. Es toda una técnica que te lleva 15 minutos. Y se quita la fobia en 15 minutos, aunque la tenga por 20 años. Pero hay modelos, hay pasos concretos que usando la física cuántica te van a ayudar. Y en tu caso, que vas a ir a Cancún, Edgar, eso es lo que vas a aprender. Entonces, cuando llegue una persona y te van a dar las técnicas más avanzadas, las más nuevas, lo mejor de la mejor de curación cuántica, de la salud, del amor y, por supuesto, del dinero. Y en finanzas, lo que vas a detectar con la persona es qué frecuencia vibracional tiene sobre el dinero y cómo te la cambió rápido. Y estas sesiones tardan muy poco tiempo. Y la persona, en unos días, va a empezar a ver cambios muy importantes en su economía. Y superando esto. Y vamos a ver por qué. Pero esto, déjenme continuar, porque se pone muy bueno. Leo, aquí, opan. Gracias. Marlene Salas, de Perú. Ahora, por Guanajuato. Ah, pues, por nuestra tierra. Elia León. Saludos cordiales. Leque Fonseca, desde la Ciudad de México. Elida. Estoy viviendo de... Estaba viéndolo desde República Dominicana. Saludos. Coni Portillo. Gracias. M.I.O. Buen día. Yo de bendiciones. Gracias. Gadalupe Valdés, de la Ciudad de México. Ana Lucía. Buenos días. Melchor. Mona Ortega. Gracias. Y Valeria Valle. Gracias desde Perú. Entonces, ahora sí. Volvemos al punto. Todo lo que necesitamos hacer para comunicarnos con el universo, con el campo cuántico, con la latice, con la matrix, o con Dios, como le llames, es vibrar en la frecuencia de lo que quieres. Jesús decía, pide a esa fuente, al Padre, y se te concederá. Pero para que se te conceda, vibra como si ya lo tuvieras y regocijaos como si ya lo hubieras recibido. Y entonces lo dice y la gente se queda solo en pedir, pero no en regocijaos como si ya lo hubieras tenido. Entonces, el único lenguaje con el que te comunicas no es el idioma, es la vibración energética. Y lo que más cambia la vibración energética de tu cuerpo son las emociones. Son las emociones. Y aquí nos vamos a meter a un camino medio empedrado donde decimos, ¿y quién genera mis emociones? Tus pensamientos. Y nos vamos a meter a otro camino más empedrado todavía. ¿Y quién genera mis pensamientos? Hay dos tipos de pensamientos. Los pensamientos conscientes, que son el 5% de los pensamientos, y los pensamientos inconscientes, que son el 95%. Y se hablaba en las interferencias energéticas. Hay dos tipos de interferencias. Interferencias constructivas e interferencias destructivas. ¿Qué marca cuando hay una alteración energética destructiva o una constructiva? Los programas de la infancia, las heridas de la infancia. Si tú tienes herida de abandono, de humillación, tienes herida de traición y demás, eso está grabado en el 95%. El 95% de tu vibración es una vibración densa y baja. El ejemplo concreto lo ponemos en el dinero. ¿Listos? Lo que más se asocia a la herida, a la carencia, son las heridas de humillación. La herida de humillación, que es niño herido humillado, que ya lo hemos hablado mucho, va a afectar mucho tu economía. Muchísimo. Porque el niño herido genera una vibración de vergüenza. Y la vibración de vergüenza anda como en el 30%. Vaya, para que estés más o menos, es un 200. 30, estás bajísimo. Bueno, la humillación genera una emoción que se llama vergüenza. Y obviamente estás vibrando en una frecuencia aproximada de 30. Si quieres conocer quién sacó esta clasificación. Para mí el trabajo del doctor David Hawkins, no lo conocí. Estábamos en el proceso de contratarlo para unas conferencias con nosotros cuando el doctor falleció. Hace pocos años. Pero él hizo un mapa de la conciencia. Está en su libro, Poder contra la Fuerza. Tiene otro libro que se llama Déjalo ir. O sea, suéltala esas heridas, suéltala. Si no las sueltas, sigues atorado en la mala vibra. Y tiene un mapa de conciencia muy bueno utilizando la ginesiología. Yo uso ginesiología una o dos veces. No más, porque se cansa el brazo. Me gusta más el péndulo y me gusta más las varillas de radiestesia. Te las he enseñado muchas veces, porque esas no se cansan ni el brazo. Después de un tiempito, yo ya no tengo tanta certeza que esté siendo una manifestación. Pero he comprobado con las varillas de radiestesia todos los patrones del doctor Hawkins y se cumplen. Todos. Y en el curso de instructores les vamos a enseñar cómo vas a hacer la técnica y luego vas a verificar con las varillas de radiestesia si ha subido la frecuencia del dinero, la frecuencia del amor o la frecuencia de la salud. Y esto es en minutos, amigos. Y como ustedes han visto, se quita un dolor en cinco minutos, un problema de años en diez minutos. Van a ver qué interesante. Cuando regresemos de la pausa, les voy a explicar cómo es que las heridas de la infancia son fundamentales a la vibración que vas a tener en la vida. Y por eso tienes la carencia o la abundancia. Y se trabajan, se limpian, sí, con técnicas muy exclusivas. Para mí las mejores del mundo son las de programación neurolingüística, pero puedes trabajar con gestal, con hipnosis, con terapia racional emotiva, la que quieras. Pero eso hay que hacer terapia, hay que hacer terapia. Y vamos a regresar de la pausa y te voy a mostrar un ejemplo concreto desde la herida de la infancia, de humillación, la vergüenza, la energía de la vergüenza y la vergüenza cómo te afecta en el dinero. Así que, créense, porque voy a hacer un recorrido rápido para que lo entiendas. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, adelante Denver, en la estación de Radio 1150, y regresamos en un minuto adelante Denver. Vamos a hablar de, hace muchos años se estableció un criterio de cinco heridas de la infancia. Es un criterio propuesto, pueden ser diez heridas, veinte, pero se pusieron en cinco. Herida de traición, herida de abandono, herida de rechazo, herida de humillación y también herida de abuso, si hubiera un abuso físico o sexual, en fin. Entonces, hay una herida de ellas que es la herida de humillación, cuando te humillaban de chico, tú no puedes, tú no sabes, eres un tonto, nada, haces bien. Estas son las cinco interferencias inconscientes que aplican en cada herida de la infancia. Ahorita no te lo puedo enseñar, pero yo les enseño a los que van a ser instructores las cinco heridas de la infancia y las cinco interferencias y la correspondencia. Unas generan culpa, otras generan miedo, otras generan vergüenza, etcétera, pero todo tiene un acomodo psicológico. Entonces, la herida de la humillación, tú no puedes, tú no sabes, eres un tonto, no sirves para nada, no haces nada bien, tienes que pagar lo que hiciste, etcétera. Que todos pudimos haber vivido por parte de nuestros padres y nuestros maestros y nuestros compañeritos, y hubo bullying, etcétera. Te hace sentir muy humillado y esa humillación te hace, se transfiere en una emoción que se llama vergüenza. La vergüenza tiene un promedio de 30. Fíjate, para que te des una idea, lo grave que es esto. Las células tienen una carga ejerciana o eléctrica de milivoltios entre 70 y 90. Es decir, una célula normal, dependiendo de qué célula sea, está entre 70 y 90. Entre 70 y 90 la célula. O sea, 5 que baje, 5 que baje, te enfermas. La célula cancerosa está en 40 o menos. De 70 a 90 bajó a 40 y ya es célula cancerosa. La humillación y la vergüenza está en 30. Ups. ¿Te das cuenta? En una vibración más baja que el cáncer, para que me entiendas. O sea, guau, guau. Y la humillación es una de las energías que te va a separar del dinero. Esto que decía la señora, recibo dinero y no sé qué hacer con él porque me siento muy tonta. No sé hacerlo y se activa la humillación. No sabes hacerlo bien, no sirves para nada, nada haces bien. Tienes que pagar lo que hiciste, no lo mereces. Entonces, se activan esas 5 interferencias inconscientes que se activan en cada una de las 5 orillas de la infancia. En cada una de las 5 activas las 5 interferencias inconscientes. Entonces, esas ondas de vibración generan una interferencia inconsciente que ni siquiera te das porque tú estás, me abro a la abundancia, me abro al universo. Y entre los 0 y los 12 años fuiste golpeada, fuiste golpeado, fuiste humillado, fuiste avergonzado. Te decían que no servías para nada, que no hacías nada bien. Entonces, ahora sientes vergüenza. A algunas personas les da vergüenza hablar en público, a otras les da vergüenza comunicarse con los demás. Otros sienten vergüenza de que vean que son pobres, de que no tienen buenos zapatos. Les da vergüenza no tener buena ropa, les da vergüenza no tener un buen carro, etc. Les avergüenza todo. Entonces, estás vibrando en una frecuencia muy baja. Te alejas del dinero. Te alejas del dinero totalmente. Entonces, hay que subir la frecuencia vibracional trabajando las heridas de la infancia. No lo puedes hacer solo. No. Díganos cómo. Aquí en la radio, no, aunque te lo dijera, no lo puedes hacer solo. Busca un coach, busca un facilitador. Es muy rápido trabajar heridas de la infancia. Vaya, una vez que tienes la técnica, empiezas a trabajarlo. Y ya después de estar haciendo 5, 10, 20 veces, 5, 10 veces la técnica, el cerebro aprende y él solito hace la técnica. No tienes que ser esclavo de la técnica. Por eso es nada más, entrénate en liberar la herida de la infancia. En este caso, la herida de humillación, que es la que te lleva a la emoción de la vergüenza. Y esa emoción es la que te aleja, es la que más te aleja de la economía. O sea, si tú vas, abrazas a ese niño, te reconcilias con él y le dices, aunque llores, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo, Edmundo. ¿Sabes qué, Edmundito? Sé que fue duro. Sé que te la pasaste muy fuerte. Pero aquí estoy. Te voy a abrazar y no te suelto. Y hay unas técnicas para hacer eso. No nomás es hacerlo así como te lo estoy diciendo. Hay pasos, hay técnicas, hay modelos. No lo puedes hacer así, no te va a servir de nada. Pero cuando haces eso, te reconcilias, se dice sanas al niño herido y sube tu vibración inmediatamente. Sube tu vibración. Aquí tengo un cuenco tibetano. Los que están en la internet pueden verlo. Los que no, imagínate, es un cuenco de bronce al cual le emites un, le pegas y emite una vibración. Esa vibración es una frecuencia que al entrar en tu cuerpo empieza a modificar la frecuencia de tus átomos, partículas, moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas. Entonces los monjes tibetanos lo usan así. Después le dan vuelta alrededor para prolongarlo un buen rato. Se prolonga. Bueno. Muy bien. Haces tu meditación. Le pegas el cuenco. Tú momentáneamente cambias tu vibración. Termina tu meditación. Te vas a casa y se vuelve a activar la herida de la infancia, que no la has trabajado, y vuelves a activar la baja vibración. Entonces te va a servir el ratito que hagas la meditación, el ratito que estés escuchando la vibración. De hecho, ya venden en Amazon los diapasones para la vibración. Este diapasón vibra en 2, 2, 88. Ahorita no tengo tiempo de darte todo el mapa de la conciencia, pero entonces este es el que sirve para pegarle. Y los dos empiezan a vibrar. Y obviamente eso llega a mi cuerpo y mis células, órganos, átomos, partículas, moléculas, empiezan a vibrar en esa frecuencia. Automático. Automático. Y tú también ahorita lo estás escuchando. Más, tengo que ser honesto, te vas a sentir bien un ratito. Ya, se fue la vibración, se apagó, guardamos los diapasones y vuelves a la vibración, porque tu vibración verdadera no es la que estimulas externamente, es la que trabajas desde tu inconsciente. No estoy en contra de todo. Es más, los tengo y a veces cuando me siento un poco así, ah, ando enojado, pasó algo que me hizo sentir mal, medito un rato y me ayudo del cuenco para subir mi duración. Pero ya tengo trabajadas las heridas de la infancia. Y entonces sí, es un paliativo, es como una aspirina, es para que me quite el dolor, para que me ayude a subirme, porque pasó algo que me tristeció, murió un familiar, me acabo de enterar de una desgracia de algún amigo y me da mucho pesar y de repente digo, pues sí, pero no puedo estar vibrando así, porque, ¿qué voy a estar atrayendo a mi vida? Entonces los instrumentos te sirven, está bien. Más, si no trabajas las heridas de la infancia, amigo, amiga, será un paliativo, será como una aspirina, me quita un rato el dolor de cabeza, pero volveré al dolor de cabeza, porque no estoy trabajando, ¿qué me está generando la migraña? ¿Qué me está generando el dolor de cabeza? Bueno amigos, les comparto que estamos casi llenos, ya ahorita estamos vendiendo las cancelaciones, algunas personas por alguna situación de las que se habían escrito al curso no pueden venir a México y va sobrando un lugar, así que si todavía te quieres inscribir al curso de instructores, que va a ser en Cancún, 12 días, sales con tres entrenamientos, ¿cómo sanar cuánticamente la salud? ¿cómo sanar cuánticamente las finanzas? ¿y cómo sanar cuánticamente el amor? ¿y qué te dediques a ser conferencista de estas tres cosas? Y en los seminarios de conferencias vas a poder ayudar, es decir, ahí la gente llega a la conferencia y ahí le trabajas el problema, ahí le limpias el problema para que ahora sí modifique su vibración. Entonces, el único lenguaje que conoce el universo por cierto, Kenia, ponles ahí, ¿cómo pueden todavía contactarnos para inscribirse a algunos que no sabían que se podían inscribir? Y me lo pasas aquí para los amigos de la radio, decirles cuál es la página, para los que no estén escuchando la radio y no estén en las redes, para decirles en qué página puedes ir y si todavía tienes oportunidad, será el cambio más importante de tu vida. Te conviertes en conferencista cuántico y el concepto que le ponemos es inquebrantable, inquebrantable, antifrágil, anticisnes negros. La página es www.entrenadorcuántico.com todo con minúscula, entrenadorcuántico.com y ahí puedes pedir informes y todo y nos quedarán muy contados lugares. Si quieres aprovechar, aprovecha allá porque quedan muy contados lugares, prácticamente estamos llenos y algunas cancelaciones, algunas gentes que ya habían hecho suscripción desde hace meses, pero se les pasó algo, se les atoró lo que sea y están soltando algún lugar, uno o dos lugares, no más. Así que aprovechenlos ya, ahí se los ponemos para que estén con nosotros. Entonces, mientras no revises de qué manera tus heridas de la infancia te están permitiendo vibrar, generando lo que se llaman interferencias inconscientes, en este caso, interferencias destructivas, es muy difícil que puedas tener una atracción a el dinero. Entonces, vamos a, voy a darte algunos tips para que ya empieces a hacer algo, pero recuerda, el único lenguaje del universo es la vibración y la energía. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial, quédate quieto ahí y nos vemos en un minuto adelante. Que es muy alta, es alta y es muy veloz, porque el dinero se mueve rápido, te decía los ejemplos de la casa de bolsa, pum, 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 suben millones, bajan millones, el dinero es muy rápido y en la medida que yo pueda tener una vibración más alta, puedo conectarme por atracción con el dinero, pero tengo en las heridas de la infancia el enemigo interno para que yo vibre en la frecuencia que quiero vibrar, se llaman interferencias inconscientes. Magali Manzanares, gracias, María Arce, lo del dinero que tiene miedo de cómo invertirlo. Luz Serrano, buenos días desde Lorain, Ohio, Estados Unidos, los Marilena Sánchez, gracias, Erika Edith, gracias, buen día a todos y todas, la Tachis, Keila Paz, buen día, desde Japón, ay, Keila, ya, ahí sí ya es más noche, gracias por escucharnos, le encantan los temas, también a mí me encanta compartir estos temas, Luz Amalia Guerra Peña, buenos días, Erika, Keith Ríos, desde Torreón, Coahuila, Diego Francisco, podría hablar de las siete cuentas, las siete cuentas van en la cuestión financiera, pero no puedes, primero hay que trabajar la vibración, aunque también es cierto que las siete cuentas te hacen vibrar muy fuerte, buenos días, desde Venezuela, gracias, Lilian Rondón, Erika Edith, Mesa, gracias, Mari Carmen Rodríguez, gracias, Jorge Grimaldo, gracias, Juebebes, hay que empezar desde ahora, ok, Juebebes, Lilia Rondón, gracias, estoy feliz, feliz, estás vibrando bien, Edgar, Alfredo, bravo, saludos de Colombia, Fanny Reyes, excelente día, alimentación nutritiva, buenos días, bueno, la alimentación es una cosa que también te ayuda mucho, come cosas vivas, no cosas muertas, en la Tierra, en el planeta Tierra, surgió el hombre, surgieron las plantas, surgió todo, la vida, gracias al Sol, a la energía del Sol, el Sol está, nuestro planeta está en un punto cercano al Sol, ni tan cerca como, por ejemplo, este, Mercurio, que está ardiendo, ni tan lejos como los planetas, como Urano, Plutón, que son congelados, estamos en un lugar cálido, Marte y Tierra, entonces, aquí, nosotros estamos con el Sol, ¿cómo podemos comer Sol? Las plantas hacen un concepto que se llama fotosíntesis, sintetizan la luz, fotosíntesis, ellas hacen eso en forma natural, sintetizan la luz de la fotosíntesis, entonces, una hoja de lechuga, lleva miles de placas, de placas, así, digamos, placas, placas, de luz, luz sintetizada, fotosíntesis, son tan pequeñas que son como microscópicas, si no las ves, pero ahí están estas placas de luz, te comes la lechuga, te comes el jitomate, te comes el melón, te comes la fruta, y está con mucha vida, la carne, si la cocinas, matas a las células, si tú tomas un microscopio y ves un pedacito de carne, ves puras células muertas, si cortas un pedacito de manzana y lo ves a microscopio, se están moviendo las células, entonces come cosas vivas, la sangre, la sangre de los vegetales se llama jugo, entonces, es desde que yo me volví vegetariano, ya hace algunos ayeres, me iluminé, me llené de luz, y empecé a ser un poco más tolerante, menos violento, no, 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 cambia mi vida, ahora no tienes que ser vegetariano ni vegano como yo, no, no, con que, si te vas a comer una, un bistec, algo, métele medio kilo de lechuga, una ensalada, o sea, realmente compensa, pero la nutrición, me acordé porque dice alimentación nutritiva, es una cosa que te cambia mucho la vibración, la energía, Gilberto Franco, excelente día, Berta Garnica, buenos días, Joaquín Gómez, desde Argentina, saludos, che, bueno, no sé si los porteños son che, ya si estás en Córdoba, Rosario y demás, ya no son che, pero en porteños sí son che, bueno amigos, entonces, en resumen, el dinero tiene una energía, este sábado, si eres de la, de la, de mi grupo íntimo, en Yo Mismo 33, vamos a tener una amplia explicación con imágenes, de la ecuación de la realidad de Schrodinger, del colapso de la función de onda, de las superposiciones cuánticas que se dan ahí, y vamos a hablar de las interferencias inconscientes, y te las voy a mostrar cuáles son, y a qué corresponde cada una de ellas, su patrón energético, cómo medirlo, entonces, amigos, todo esto es para que tú sepas, cómo empezar a trabajar con tu energía, y poco a poco, y es un entrenamiento que ahí va avanzando, y ojalá nos acompañes en el curso de instructores, quedan yo creo cuatro o cinco lugares, si te quieres inscribir, mueve ya rápidamente, y aparta tu lugar, y si eres de Yo Mismo 33, sábado a las once, con tu cafecito, tu jugo, desayunando, vamos a hablar ampliamente de este tema, va a ser una clase, se llama magistral o magisterial, donde te voy a presentar de una manera muy completa, y esa grabación se te queda, para que la veas 50 veces, ahí en Yo Mismo 33, en mi círculo íntimo, mi círculo privado, que son las gentes que están esquitas ahí, que pertenecen a este círculo especial, nos vemos a las once, así que, ¿en qué frecuencia estás vibrando? Y te pregunto, ahorita que estás escuchando esto, ahorita que estás escuchando este programa de radio, y estos conceptos, de alguna manera, sientes que hay algo de buena vibra, al escuchar cosas que te motivan, que te explican, que te hacen entender, ah, ya entendí, porque no tengo la plata que quiero, pero también es muy fácil tenerla, facilísimo, facilísimo. Les decía, amigos, que yo desde hace muchos años, doy cursos y conferencias, trabajé 17 años con John Grinder, co-creador de PNL, me pongo como meta, duplicar mis ingresos, es decir, si gané 10 al final del año, este año tengo que ganar 20, y si este año gané 20, el año que entra 40, duplicar, eso es muy complicado, porque cada vez, se vuelve un reto mucho más agresivo, mucho más fuerte, no es lo mismo duplicar 10, que duplicar 10 mil, o un millón, no es tan fácil. bueno, con esta tecnología, se los juro, se los prometo, por lo más sagrado, año con año, duplico mis ingresos, duplico mis ingresos, mi patrimonio, mi calidad de vida, y todo para mi familia, no para mí, como ves, no traigo un Rolex, no traigo un anillo, no me interesa eso, a mí me interesa la felicidad, la vida, poder viajar, poder acompañar a mis hijos, poderles pagar las mejores universidades, en fin, apoyar a mucha gente, a que haga sus negocios, dar cursos, esa es mi felicidad, y enseñar a la gente a ganar, hacer estos procesos, y yo te puedo decir que si funcionan, porque los he visto en mí, durante los últimos 30 años, o sea, durante los últimos 30 años, cuando aprendí, que tenía interferencias inconscientes, y que tenía un niño herido, y que si lo limpiaba, se limpiaba mi vida, mi vida cambió, y yo lo hice en desarrollo humano, lo hice en un modelo rogeriano, que es grupos de encuentro, donde también trabajas, esas heridas de la infancia, tú lo puedes hacer en gestal, en hipnosis, en niño herido, hay cursos de niños heridos, pero como palomitas, nomás busca alguien que sí sepa hacerlo, porque cualquiera se pone a hacer, ese tipo de cursos, y no tiene los elementos, ni las habilidades, ni las capacidades para hacerlo, yo hice la maestría en desarrollo humano, soy psicoterapeuta gestal, soy hipnoterapeuta, trabajé 17 años, con el creador de la PNL, dimos cursos por todo el mundo, y he creado yo ya programas propios, propios, entonces, créeme que nuestros alumnos, lo pueden hacer muy bien, nuestros alumnos, nuestros coaches y facilitadores, te pueden ayudar. Si estás en PNL TV, quédate, 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 porque viene mi super amigo, Alfonso Gutiérrez, el programa de hoy, se llama Transformando Vida, con Alfonso Gutiérrez, el programa de hoy, se llama, ¿por qué necesitamos, por qué nos resistimos al cambio, por qué resistimos al cambio? Entonces, yo cierro mi programa, por favor, transportate a PNL TV, le das clic, es un canal de televisión, no es un canal de YouTube, y ahí está en vivo, Alfonso Gutiérrez, ¿por qué no resistimos al cambio? Si te interesa conocer esto, inscríbete. En Denver, en controles, el gran Willy García, en la 1150 de AM, estamos haciendo un programa de radio, gracias Willy, por tu apoyo, de verdad que es silencioso su trabajo, pero es muy eficiente y sin error. En Guadalajara, México, Kenia nos está ayudando a enviar la señal, que recibe de Willy, para enviarla a las redes sociales, y yo desde Boulder, Colorado, haciendo el programa para las redes, y para la radio, cosa que no hubiéramos podido hacer jamás, hace unos cuantos años, pero ahora con la tecnología, se puede hacer de cualquier parte del mundo. Ojalá me acompañes el sábado, anótalos, porque luego se les olvida, a pesar de que le mandamos recordatorios, si no eres parte de YoMismo33, ve a YoMismo33.com, es una membresía de bajo costo, 17 dólares, mensuales, mensuales, y tienes un montón de cursos, es como si fuera un Netflix, pero de desarrollo humano, no te la acabas, no te acabas en un mes, no hombre, ni en un año, todos los videos que hay ahí, y ahí nos vemos, inscríbete, YoMismo33.com, debe ser barra inscripciones, y ahí te inscribes, 17 dólares mensuales, o pagas todo el año 119, y ya tienes, es como un Netflix, ni como un Gaia, o como un Mindvalley, pero de la superación, del desarrollo humano. Gracias amigos, por habernos escuchado, soy Edmundo Velasco, Master Coach, con programación neolingüística, me presento los jueves, en este programa de radio, Nuevas Dimensiones de la Mente, y espero que te des cuenta, que efectivamente, efectivamente, hoy, tuviste una nueva dimensión, de lo que es tu mente, esas nuevas dimensiones de la mente, y como lo podemos manejar. Gracias Willy, gracias Kenia, gracias a ustedes por escucharme, síganme el próximo jueves, en la radio, los martes tengo una sesión, de preguntas y respuestas, y hasta entonces les digo, bye bye.